Quería mostrar cómo quedaron las gorras, estas gorras quedaron así, bueno la oreja se ve así Esta gorra de caballo negro y bueno como me pidieron que en la herradura dijera Elena Así quedó esta que es un caballo, ahora me doy cuenta Este es un caballo café, solamente se le alcanza a ver la mitad de la carita Y vamos a tapar un poco acá Y acá Listo, entonces así fue como quedaron, es que me había faltado como ahí Así quedaron y así quedó la otra, otro caballo café Pero con cabello blanco, los caballos cafés Bueno, las imágenes realmente me las enviaron Entonces yo lo que hice fue pasar las imágenes acá Y aquí también lo marqué si no que no se alcanza a ver, ahí si se alcanzó a ver Y así quedaron finalmente, entonces espero que Pues ustedes me, los que ven en el canal de youtube me escriban como les parecieron Si quedó bien, si quedó mal, si hay que mejorar algo, por ejemplo este caballo negro O si hay que mejorar algo de este caballo café, aunque ya tenía una manchita Yo ya se la quité y este otro caballo Si tienen alguna observación, alguna sugerencia, alguna opinión Sobre estas gorras, les agradeceré mucho que me la hagan saber en este medio Y recuerden que enseño a pintar Y si quieren ver, aquí está el enlace en la descripción Para que vean los cursos que tengo Bueno, chao, chao, gracias Ah, y si quieren contenido original Y como es que se dice, exclusivo Voy a subir tutoriales exclusivos Y bien explicaditos O sea, como más completos En la comunidad Y para eso existe el botón que está abajo Al lado de suscribirse hay un botón que dice unirme Entonces si quieren, con muchísimo gusto Se pueden unir ahí Y habrá contenido exclusivo para esta comunidad Ya lo estoy creando Ya he puesto algunos videos Entonces espero que se unan Y nos vemos allá Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao Chao, chao, chao